Miren amigos, a ver como le hacemos Si quiere desmatemos, su abuelo lo arreglamos Pero yo no he enamorado de su mujer Miren amigo, antes que me conteste Yo quiero que se entere que ella también Miren amigo Ella encontró con amigo Lo que usted no le daba Lo que usted le negaba La culpa de quien es Ella quiere dejarlo A usted y a su dinero Prefiere un cancionero Su alma de mujer Si usted cree que ser hombre es matarnos Pues lo hacemos y no me le rajo Pero a ella le gusta conmigo Lo que a usted le ha costado el trabajo Mire amigo Acepte su destino Y déjela conmigo Que se sienta mujer Usted tuvo su tiempo De hacerle un paraíso Más como usted no quiso Le ha tocado perder Mire amigo Además que lo crea Déjeme el campo libre Compórtese Si usted cree que ser hombre es matarnos Pues lo hacemos y no me le rajo Pero a ella le gusta conmigo Lo que a usted le ha costado trabajo Mire amigo Acepte su destino Y déjela con amigo Que se sienta mujer Usted tuvo su tiempo De hacerle un paraíso Más como usted no quiso Le ha tocado perder